En las profundidades del Serengeti Urbano, habita una manada de extraños aborígenes que atacan en grupo. Les llaman Macacos. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes Parte 1 El Serengeti Urbano Macacos Los macacos son especies tranquilas, aunque su fusión sea la unión de dos especies muy agresivas, el macuarro y el naco. Los macacos son sociables y hasta suelen ser graciosos en algunas ocasiones. Claro que sí. El verdadero problema es cuando se sienten amenazados. Después de todo, lo traen en la sangre. Ellos atacan.